La iniciativa es sacar una campaña para que la gente conozca que existe una peña valencianista LGTBI y pueda apuntarse y pueda descubrir qué es lo que pasaría si no existiese una peña como la nuestra. Los insultos, desprecios y el peligro que conlleva el ser miembro del colectivo. El Valencia Club de Fútbol es el primer equipo de primera división que tiene una peña LGTBI. Otros países como Inglaterra o Alemania, todos sus clubes tienen peñas LGTBI. Queremos, y el Valencia tiene que ser el referente del fútbol español en la lucha contra la LGTBI-fobia. El fútbol normalmente se conoce como no abierto para la gente de nuestro colectivo. Afortunadamente a días de hoy con una peña como la nuestra podemos hacer que el fútbol sea abierto, tolerante y diverso. Por eso es importante que haya ese tipo de visibilidad para que el fútbol sea parte de la sociedad. En el día del centenario hicimos aquí un vídeo reivindicando que el Valencia está en contra de la LGTBI-fobia, de la transfobia y de todo tipo de intolerancia hacia los insultos racistas, hacia los insultos homófobos dentro de los estados de juego. Y es muy importante que el Valencia Club de Fútbol sea pionero en nuestro país, porque hay gente que ha hecho movimiento, pero el Valencia lo ha llevado a un paso más adelante. Queremos que esto avance y queremos que vea la sociedad que esto hace falta. Es para nosotros muy importante apoyar también a las chicas. Venimos al Mestalla, pero en el femenino sí que nos podemos juntar, de hecho somos una gran familia. Con las jugadoras estamos muy a gusto, queremos que el valencianismo también vaya a ver al Valencia femenino y lo apoyamos siempre.